Ana, dime algo, yo te hago una metáfora, venga. La imaginación no es que se tenga o no se tenga, es que se desarrolle. Todo el mundo tiene músculos, pero si tú no lo desarrollas, no se pone fuerte. La imaginación es igual. ¿Qué? El cristal. El cristal es un muro invisible. Está bien, ¿dónde lo has visto? Te has copiado descaradamente. ¿De quién? ¿De quién te has copiado? Está bien, un cristal es un muro invisible. El cristal es el ojo de la caza. Bueno, como nada está bien o mal, quiero decir, todo es un poco... El río es la vena de la montaña. ¿Tú qué has puesto? Yo me he traído también de la montaña. ¿Sí? La serpente de la montaña. Bien, otra. Pero la luna. La luna es el plato del cielo. Yo creo que es la imaginación. Yo he puesto la sombra del sol. Pero, oye, que no tiene imaginación no es verdad. Pero, ¿por qué piensas que está mal? ¿Está tan bien o tan mal como este? Es imaginación, es lo que tú y se te ocurra. Otra. Personificación. Personificación. Dice, no sé, el barco. ¿El barco? A mí se me ocurre que el barco es el sombrero del mar. ¿Eh? Sí, bueno. También. Como si encima tuviera un sombrero. ¿Qué más? La hierba. Es el velcro. No, no me gusta. La hierba es... La belleza de la tierra. ¿Cómo es el terciopelo? Es la tierra. ¿Cómo? ¿Qué es un terciopelo? El terciopelo es esto que hemos sabido decir. ¿Qué más? Las nubes son el algodón del cielo. Es que tampoco te tienes que matar mucho. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El nudo es el punto y seguido de la cuerda. ¿Cómo te ha quedado? ¿Eh? Es como un punto y seguido, ¿no? Tú vas escribiendo y de pronto te paras. Hace un punto y sigue. Un nudo. Bueno, un nudo así. Puede ser una pajarita. El nudo es la pajarita del tenis. ¿Cómo? ¿Qué más? El nudo es el lio de la piedra. ¿Cómo? El nudo es el lio de la piedra. Que no está mal. El pájaro.